¡Hola! Hoy estoy bastante más cerca de ustedes. ¡Hoy! ¡Ay, Fan Friday! Estoy más cerca de ustedes porque situaciones técnicas. Lo que pasa es que después de grabar este video, tengo que grabar otro video que necesita más cercanía. Entonces no puedo cambiar las cosas tres veces porque entonces no me da tiempo para entonces setear el radio. Es un revolú. El punto es que estamos más cerca. En fin, Fan Friday. Tenemos de qué hablar. Claro que tenemos de qué hablar. No solamente voy a celebrar sus grandes mensajes, también vamos a hablar del chop y del palo que ha sido gracias a todos ustedes. Y no sé si han visto en Instagram. No sé si hay gente, todos los que están aquí me siguen en Instagram. Si no, sé que están esperando, pero ok, quién soy yo para juzgar. El punto es, si no me sigues en Instagram, no te has enterado de algo nuevo que hay en el chop que es para morir. Que es para morir. ¡Hay mascarillas! ¡Llegaron las mascarillas! ¡Llegaron las mascarillas! No solamente llegaron las mascarillas. ¡Llegaron los funny bags! ¡Hay funny bags! Los colores están brutales. No se dejen llevar. Ok, si ven los colores de las funny bags, vamos a hablar esto. Vamos a hablar esto. Yo hice un tutorial en mi cuenta de Facebook y en mi cuenta de Instagram en cuanto a cómo ustedes pueden ver los colores de las cosas online. Mucha gente piensa que fui bien sarcástica haciendo el tutorial y en verdad no. Sé que hay muchas personas que se confunden porque tal vez no están acostumbrados a comprar online. ¿Qué pasa? Cuando yo les pongo en PamelanoHop.com tres colores, no son los únicos tres colores del artículo. Son tres colores diferentes de letra. Pero si tú entras, vas a ver un montón de bolitas de colores en la parte de abajo. Si tú tocas cada bolita, vas a cambiar el color del artículo y así ves de todos los colores que vienen. Y puedes escoger el más que te encante y comprar el que te dé la gana. Y pues nada, eso aplica no solamente con los funny bags. Eso aplica con los tank tops, con las t-shirts, con las mascarillas, lo mismo todo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ha ido súper brutal el show porque el apoyo ha sido increíble. Así que gracias por eso. ¿Ya? ¿Podemos celebrar sus grandes mensajes? Ah, no. Claro que no todavía. Hay podcast nuevo. Hay podcast nuevo y es con Algorazi. Te esperas. Te esperas porque ya te vi. Te puedes calmar porque quedó súper cool. Confía. Siempre te digo que confíes. Yo no te he fallado hasta el momento. Bien pocas veces. Bien pocas veces y son cosas que se pueden dejar pasar. Quedó súper nítido. Si no te cae bien algo, dale el break porque realmente fluyó súper bien. En verdad, él es mi pana. O sea, yo me llevo bien con él anyway. Pero, o sea, entiendo que hay mucha gente que por su trabajo juzgan y no les gusta y qué sé yo qué. Pero date el break porque está bien funny, está bien cool y creo que te puede gustar. Eso está arriba ya. ¿Ya? Eso es todo. Vamos a celebrar sus grandes mensajes. Esto me lo escribe Keishla. Keishla me dice, pam, eres bella. Muchos nos hemos descarrilado en esta cuarentena. By the way, no me gustan los podcasts. Pero para trabajar me pongo mis audífonos con los tuyos y trabajo en paz. Ven, no necesariamente te tienen que gustar los podcasts. No necesariamente te tiene que caer bien la persona. En verdad, te prometo que la puedes pasar bien. Y sí, nos hemos descarrilado. Pero llevo exactamente, soy bien honesta con ustedes, yo nunca les voy a mentir. Llevo exactamente cuatro días siendo bien fiel a la dieta. No son muchos días, pero contamos bendiciones. Gabriela Calderón. ¡Pam! ¡Ja, ja, ja! El árbol de dona súper desfalcado me hizo la noche. Mano, es que, ok. Yo compré dos arbolitos. Compré uno pequeñito y compré ese grande. Yo nunca había hecho el pequeño, pero lo compré porque sabía que se iban a perder la mayoría de las donas. Porque sí, mami se las come y qué sé yo, pero tampoco se supone que coma tantas donas. Este, y pues, la cuestión es que el pequeño, yo dije, no me voy a aventurar con el pequeño porque aunque lo voy a llenar de donas, yo no sé si se va a ver igual de lindo. Así que me aventuré con el grande y tuve que dejar la parte de atrás vacía. Héctor Suárez, bajito, shh, bajito, bajito. Hola, Pamela. Estoy en tu canal por mi hijo. Por mi trabajo, pues, le traigo cositas y hace carita. Yo me imagino que cuando me puso la carita, se refiere a que el nene hace las pruebas. Y ahora, ah, lo mismo, hasta que me acostumbré. Y ahora, bien más, ahora lo hago con él. By the way, celebramos un montón cuando llegó producción en el video anterior. Llegó la estrella de mar. Celebremos todos juntos. Hoy la estrella de mar no está. No está. Y no sé si volverá. Así estoy. Es que hay que minimizar costos. Y ustedes, no, que no te cuesta nada. Me cuesta emocionalmente. Me cuesta emocionalmente. Así que, ah, puede. Su nombre es Dairon. William Suárez Torres. Si en algún momento puedes le enviar un saludito, se le quiere. Ah, y él ama tu sarcasmo. Peace and relax. Dairon, quiero mandarte saludos a ti y a tu papá por ser tan cool de haberme escrito. Pero a ti te envío puñito. Para tu papá no. Para ti sí, Dairon. Rose Martínez. Aunque nos gusta ver a algunos sufrir, esta sección me encanta. Para aumentarle la cuarentena. Ja, ja, ja. La idea de las donas está buenísima. Gracias por tus consejos. Hasta yo me hubiese metido el dedo. Ja, ja. No recuerdo por qué me dijiste eso de meterme el dedo. Pero, ok. Total, que los lunes se empieza la dieta. Ah, tú dices por el frosting. Tú dices por el frosting. Claro. Sí, fue lo primero que pensé. Iris Valentín. Iris me dice, pam, jugaste con mi mente. Yo pensaba que esas bolitas de donas no le van a dar, no le van a dar. Y Japán está cansada de clavar bolitas. Y viene el anuncio. Y cuando regresa, por arte de magia, el árbol, como si Frozen hubiese intervenido, estaba completo. Hasta que salió la música. Y vi que te cansaste o no te dieron las bolitas de donas. Esas preguntas no me dieron. No fue que me cansé, fue que no me dieron. Y compré cinco docenas. Por eso les dije que compraran, qué sé yo, alrededor de siete docenas. Si compran ocho, váyanse con ocho a la segura. Pero sí, si es el árbol grande, se les van a ir por lo menos siete. Yo compré cinco y nada que ver. Gisely García. Pam. O sea, esto lo dije yo. Esto lo vamos a clavar. Y en su mente ya pensó, como anoche. No sé por qué no lo dije, no lo pensé. Dan Gainza. Me dice, te quiero mucho, Pam. Gracias por ayudarme con mi depresión. Aunque tú no lo sabes, me has ayudado mucho con tus videos y tu humor. Estos mensajes así, en verdad, me dan mucho amor. Me dan demasiado de amor. Coño, perdón. Se me salió una ahí, pero es que es algo bien importante lo que me escribiste. Y es algo bien cool que tú estés buscando la forma de manejarla. Manejarla porque es bien difícil. Yo creo que todos en un momento u otro hemos pasado por momentos de depresión. Algunos más severos que otros. Hay otras personas que es tan severo que necesitan buscar algún tipo, tal vez, a lo mejor tienen algún tipo de desbalance químico y demás. Y tienen que resolverlo con pastillas. Hay otros que con psicólogos o con hablarlo, con algún familiar o que sea, lo resuelven. Hay otras personas que lo resuelven con mis videos o mis videos pueden ser un complemento. Y eso es bello. Eso es bello. Y me hace sentir súper bien. Y de verdad que gracias. Y no solamente gracias a ti por verbalizarlo, por dejármelo saber, porque tu mensaje muy probablemente ayuda a otras personas a no sentirse solos. Porque tú no estás solo. Y hay otras personas que probablemente se sienten igual que tú y leen tu mensaje y dicen, contra, a mí me pasa lo mismo, lo que sí. Se sienten apoyados de una manera u otra. Ahora, hay mucha gente que te escribió, te dio reply en tu mensaje de Nicy, Yarimar, Vivian, hay un par de gente, mucha gente animándote, dejándote saber precisamente lo mismo que yo te acabo de decir, que no estás solo. Todo este corillo, toda esta comunidad de mi canal de YouTube, estamos contigo full y estamos para ti full. Esta persona, llamada Yolanda Ruiz, me escribe en un video de abril y me dice, no has hecho esas recetas aún y este video es de abril, risas. Ella está hablando de uno de los live calls en donde la gente me dio muchas recetas de lechoneo y yo dije que las iba a hacer. Déjame decirte, Yolanda, que hice una. Ah, que no es suficiente. Ok. Hice una que fue la del dip de pizza. No he hecho más ninguna porque... Irresponsabilidad. Pero prometo que las voy a hacer. No les prometí esta semana. Así que no vengan. No les prometí esta semana. Pero prometo que las voy a hacer. Así que, hermano, este fue el Fan Friday. Gracias a todos por verme, por seguirme, por comprar mis cositas en el shop. Si aún no eres parte del Team 901, recuerda que no tienes que enviar nada caro, ni gastarte un montón en shipping ni nada con enviarme una cartita. Ya eres parte del Team 901. Y, ah, quiero hacer un mention súper especial a una chica hermosa, bella, que la quiero mucho y la apretaría ahora mismo. Ella se llama Valentina. Valentina me escribió una carta y me hizo un dibujo espectacular de Baby Yoda. Les voy a contar esto. Esto fue en el Beauty donde me atiende Rose. Y entonces, incluso es la hija de Rose. La cuestión es que ella me entrega mi cartita y en ese momento yo estaba comprando unos productos y entonces había un revolú con el ATH móvil, el ATH y la... El punto es que a mí se me quedó la cartita allí. Pero, en este momento van a pensar que soy la peor persona, pero no. Atiéndanme, atiéndanme. Se me quedó la cartita allí porque yo le dije a Valentina que yo le quería enseñar esa carta a ustedes. Que está espectacular de linda, me encanta. Pero, ¿qué pasa? En el momento que yo iba a grabar Fun Friday ese día, eso fue la semana pasada. Yo iba a grabar Fun Friday ese día y me percato que no tengo la cartita y yo dije, se me quedó allí. Llamé, histérica desesperada, y les digo, mano, por favor, guándeme mi cartita. Y allí me la están guardando. Lo que pasa es que no he ido. Tan pronto yo vaya para allá, voy a recuperar mi cartita y entonces se las enseñaré. Pero quería hacerle este gran mention a Valen. Ah, también quiero darle un gran mention a Ariana. Ariana es una chica también espectacular, con unas notas brutales. Ella es gimnasta. Ella me escribió otra cartita. La de Ariana dice lo siguiente. Yo no podía terminar este Fun Friday sin leerles esto. Primero, te amo. También amo tus videos. Cuando salgo del gym, yo lo primero que hacía era ir a tu canal de YouTube y ver tus Fun Fridays. También veo otros videos, pero como no tengo gym porque los cerraron, lo que hago es ver tus videos cuando los sacas. Cuando tú sacas un video, tú me vas a encontrar en mi tablet viendo tu nuevo video. Yo me río porque eres graciosa y te amo mucho. Siempre veía tus videos de Fun Friday queriendo hacerte algo y nunca creía que te iba a dar algo hasta hoy. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo muchísimo. Tu querida fan, Ariana. Ella también me hizo un video de Baby Yoda y yo quiero decirte, Ariana, que yo también te amo, te amo, te amo, te amo, te amo muchísimo. Ahora sí podemos terminar el Fun Friday. Bye.